Sigue siendo, sigue yendo, eh Sigue yendo mal Vale No igual que antes, a ver Va, sí, sí Va mal Menos que antes, pero sí que hay momentos en los que Ya Pero antes hiciste así, ti, 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 ti Y en una de las vueltas hizo Bueno, a ver si ahora va un poco mejor Y si no, pues ya Se mira ¡Hala! Por aquí ¿Qué es eso? No me voy a dar la vuelta No he visto, no he visto nada Si no me doy la vuelta, no existe Ojos que no ven Mira, este es tu sueño dorado, ¿no? Hombre, a mí me gustan un poco más ordenaditos, eh Pero es una habitación llena de libros Eso sí Pero a mí me gustan más colocados en las estanterías ¿Me están haciendo cosquillas? Eh, creo que no, precisamente Cerrado Cerrado Sí, me vuela Sí, me vuela Es un buen título, ¿no? Puerta en medio de la nada Puerta en ningún sitio Sí, puerta en el quinto pino Creo que está sonando como una especie de teléfono extraño Del teléfono del más allá Ah, es un teléfono al revés Esto sí que es dar vueltas por la casa, ¿sí? Sí, lo que pasa es que tiene casa y casa para dar vueltas, ¿eh? Ahora tiene mancuerna Sí, pero es mejor cogerlo A pesar de estar sonando Vamos a dar otra vuelta y a ver dónde vamos Quizá pienso que tengo que hacer algo antes de que aparezca el teléfono Siempre pasa algo ¡Uepa! Es un genio el que lo tira, ¿eh? Seguro que es un truco de cuerda No sé, si me he quedado aquí tampoco pasa nada ¿Y entonces qué? Espera Y ahora me voy por aquí otra vez Vale, nada ¿Por qué empiezas a dar vueltas así, a correr? Ahora ves, ahora ya está, sigue ahí Y aquí también ¿Lo podré coger ya? No Mejor tengo que dar otra vuelta más Pues nada Me empieza a rayar esto Poquito Poquito seas ¡Cállate! No puedo hacer nada ¡Ah! Una notita 16 opiniones Consecutivas Hueca monstruosa Un enervante gañido Parece todo amor con la mujer, ¿eh? Sí, sí Sigues ahí, ¿verdad? ¿Eh? ¿Yo no os traigo aquí? Eso es lo mismo, sí ¿Y de este lado está la misma nota? No Ay, qué caray ¿Puedes apagar las luces o algo? No Lo que me gustaría es tirar yo el... Relo... El teléfono Teléfono Que no deja de sonar O tirarte por la bola australada Espera ¿Y si lo hago al revés? Ahora suena distinto Sigo por aquí Sigo por aquí ¡Uy! ¿Es el cachéter? Por fin ¿Es el cachéter? ¿Es el cachéter? ¿Hólico hospital? ¿Es el cachéter? ¡Estoy en mi camino! Por los siglos de los siglos Ya nunca más nos movemos aquí Ay, qué narices Y ahora ir en el sentido contrario Como antes No, no, que ya he salido Ya he salido Ah, vale, vale Fuera, fuera Largo Bueno, esto no me gusta mucho más Presiono el reloj No Teléfono Era un teléfono Joder Uh No me gusta No, ya Si es que voy a tener malos recuerdos Si Guay Lo de la rata No Rata murciélago Murciélago rata Si hago así ¿Se da la vuelta? No Es que andar por el techo me limita mucho Ah, ya está Ah, es un reflejo Joder, mira qué gafa O sea, qué funda de gafas Muy bonita Muy japonés O china Asiática No sé Pero cuántas medallas Han ganado aquí la gente Pues botellas Se fue la luz La luz de fuera Eso es una cortina en el aire Ya Eso es otra cortina en el aire Y eso es una ventana chunga y una sombra rara Ya me voy de aquí No No te van a dejar Luz, quiero luz Es que hace mucho viento Era viento, era todo viento Las sombras en el viento Esto es como cuando eres niño pequeño Que vas a mear por la noche y vuelves Y corres por el pasillo No hay nada, no hay nada, no hay nada Al ascenso Bueno, y esto ya lo aprendimos de antes ¿Arriba o abajo? Arriba No sé, tú dirás No, yo no Que ya no hay más para arriba Todo lo que sube Que bien Me encanta cuando es que se lo desmascadito En peores marrones ¿No? Suena a vocabulario muy Muy técnico Muy de época Que me sorprende es no haber encontrado una bodega No Aunque antes en el sótano había estanterías con botellas Creo que acabo de pisar una rata Ah no, es que cruje mucho el suelo En todo caso sería una cucaracha Sí, crujía Crujir Y es que hizo ¡Uy! Una fuente Agüita, agüita Eso es vino, ¿no? Fijo Tendrá un barril también Adiós Adiós Bye Qué obsesión con las ratas Mira qué bien enseñadito Y si algo nos has enseñado Resident Evil y compañía Es que no hay que meter las manos En la bañera Tampoco te dejan De agua oscura Espera Oh, vale Espera Sí Ah, no Vale, no No, no, no 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 Creo que no sirve de nada Sí Ah, sí, atrás Parece que enciende la vela No No, lo que pasa es que sea una bombillita o algo Una bombillita cutre Y tan cutre ¿Esto me suena? Vale Por esta no ¿Segura? Puedes intentarlo si quieres Bien, vale Por ninguna Y la por la que entré Mucho mejor que antes ¿Y esto qué es? ¿Dónde te realizan los aviones? Uh, uh Toma, psicodilia Está un poco torcido Tío ¿Cómo lo flipas? Y ahora aparece el descenso de las minas Esto No había nada Uh Ya Te iba a decir No me han cagado Esto debe ser el satana de la casa Al principio del todo Ya Otra vez Un piano A ver si me deja tocar esta vez Te lo van a tirar Sí, pero la cabeza es lo que me preocupa Hasta que hay más cosas que antes, ¿no? Sí Bueno, es que está distinto No sé No está más grande Voy a tocar el piano, que es lo mío Ya no te Ah, sí Sí que te deja Te dije que no lo tocaras Pero mira, aquí me toco ahora ¿Ves? También que causo ingravidez en los objetos Tiene una pinta estupenda Para hacer mudazas Es maravilloso esto Se está haciendo una pelota ahí de muebles Una vela encendida flotando Esto tiene que ser muy bueno A la fuerza Ahora ¿Qué quieres, pegarte con todo? Yo qué sé ¿Algo habrá que hacer? ¿Volver para arriba? Ahora Se acabó Se ha roto Es hora de irme para acá Pues corre No puedo Soy pata palo Y no se creas No sé por qué me la voy a venir Mejor con la luz apagada Estoy rolando de luz apagada Veo hacia la luz, ¿no? Sí, hacia el amago de luz Es una llave Que es una caja Ah, qué bien Un hueso Un hueso Un hueso Y un hueso Tengo que comprarlo Obviamente Esto no era algo que había hecho antes Finalmente Me mezclé la pinta Con una pinta blanca Que se hizo Para un lindo cabello Parece que se me ha dejado Se me ha dejado Por ahora No sé Qué quieres que te diga Un fulano Que arranca Un cacho de piel Se hace Una Transfusión Y luego lo del hueso Y tal Yo creo que muy bien Nunca estuvo Todos los Genios son incomprendidos Esto es siempre lo mismo Ah, no Miraría de otra Qué bien Anda, ponga el hueso en el cuadro A ver qué no sale ahora Cuál se abre 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 A ver, es más bonito Sí, no Eso ya me lo suponía Habiéndolo Visto lo visto ¿Ves? Ya llevamos la mitad del juego Señora Hola Señora Oiga No me dejo la puerta en las narices Pues no puedes pasar Ya me doy yo Ya lo dejamos ahí Pues no Me interesa mucho lo que hay aquí Sí, ahora también Mami, papi Y la niña Toca la niña ahora Vale Ya empezamos con estas ¡Ay! ¡Qué morros! Eh, espera O besos Hago esto ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué va! ¡No! Me voy de aquí ¡Arde! ¡Esto es lo mejor que tiene en casa! ¡El osito! Yo quiero ser tu amigo Un par de majo Y a un gorrito de fiesta ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? Espera ¿Qué día es eso? ¿Es el domingo? ¿Tienes que yo... ¡Oh! Bueno ¿Por qué no viste a venir y me traigo? ¡Dios! ¡Fierro! ¿Sabes cómo me traigo cuando estoy acostumbrado en mi trabajo? La culpa siempre es de los demás Está claro que es un echado de virtudes Ratita Eso me parece Vamos a empezar a encender cosas Lamparita La madre embarazada Bien Un panfleto ¡Yupi! Un panfleto ¡Ey! ¡Uf! ¡Esto es una lámpara! ¡Sigue ruido! ¡Quick! ¡Que hay muchas luces! ¡Se apagó la lámpara! ¡Ey! ¿Algo había ahí? Una niña mirando O un niño, no sé ¡Tía! ¡Ah! ¿Pero qué? Te lo han pintado con ceras ¡Hatucos! ¡Qué pocholada! ¡Hola! ¿Pero que nos vamos, no? Sí, no hay mucho más Todo está pintado Coña Ratones piejosos Ratones piejosos Calvos con manchas sangrientas Muy bien ¿Dónde está? Bueno, las rimas son Maravillosas Oye, eso tiene su dificultad de hacerlo Mis dibujos no hacían eso No sé qué prefiero A mí me gusta pasar a dar A mí me gusta pasar a dar Bueno, a ver No vaya a ser que pase algo Ya Ah, falta una Ya está, ya la puse ¿No? No la sé A ver, apaga ahora Sí, sí, sí que la puse ahí Bueno, con falta una blanca Tiene que haber una blanca por algún lado Mira los cajones, a ver Ahí está Oh Y otra ¿Faltaban dos? No me fijé, pero supongo Ahora falta un bantón Me dejaste de nuevo Y a veces me pregunto Por qué incluso me preocupo Vale Es una buena idea Que no nos ponemos en eso ¿Qué? ¿Qué es tan divertido? Pues vamos al otro lado Una bonita construcción de sillas Es el típico fuerte Qué susto He muerto ¿Te desmayaste? No sé ¿Tú? ¿Qué es tan divertido? Ah, ¿qué es tan divertido? ¿Tú? 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 Nadie le dijo a esta niña que no había que pintar las paredes, ¿no? De lo que querría saber es cómo llegó hasta ahí. Aunque con un poco de suerte estaba en el techo. ¡Ahí está la niña! O lo que fuera. Nos parecíamos un muñeco. Bueno, por lo que fuera. Qué divertido. Ya te digo. Espera, espera, mira. Toma. Deja de jugar con las ceras. No son para eso. No son para pintar. Pero juegas pintando. Me gustan maravillos. Con las medallitas, ¿eh? Yo creo que siempre es la misma y la van cambiando de cajón. Esta catalana no la había visto. Mira, la del deporte y la de la barra. Que bien. Buah, todo está cerrado. Pues por de... Vale. ¿Y ahora? Está abierto. No. De cabezas de muñecas. Qué guay. ¡Hala! Cayeron todas. No, ya no pasa nada más. Ah, es que ahora ya se abre. Ya no está cerrada. Estas parecen las puertas del principio. Sí, la verdad es que un poco, sí. Qué bien. Una muñeca triste. Pobrecita. La has tirado al suelo. Vale, posturitas. Ya te digo. Eh... Hay que cada vez hay más, ¿no? Pero que... A ver... Sí, cada vez hay más. Ay, pero... Eh... El hospital de muñecas. Vamos a jugar la operación. Eso ya estaba roto cuando llegué. No sé ni qué estamos viendo. Un cuadro chungo. No sé, yo estoy cerrando y abriendo algo. ¿Hola? No puedes encender las lámparas de ahí. Ah, espera. No me fijé. Ya no hay nada. Déjalo. No importa. Déjalo, no importa. Uy. Pero... Deja de hacer eso. Corre. Que te pillo. Creo que tengo que ir por aquí. Paso de ti. Uy. Ya, hostia. Que hostiazo. Espera, espera. Otra vez. Ah, no, ya no. Otra, otra, otra. Deja a la pobre muñeca en pan. Una vez más. Uy. Esto se puede mandar a Razer. Creo que esto no mola. Se va de uno, se va de otro. Me da que esto es infinito. No puedo ir para atrás. Es un poco raro. Hola. Viro ya. Viro ya. Que cara de aburrida. Bueno, pues por aquí. Está claro. Guay. Señora. Ahora parece un zombi. Ya me iba. No. A cagar. Uh. Llego a la poli. Allí. Sí. Joder. Con el armarito. Que os calléis. Ya sí, eh. Y volvemos a los grafitis. Un rayo de perfume. Muy bonito. Ya se empieza a divertir la casa otra vez. Ah, míralo, ahí está el artista. ¿Qué haces? No me extraña que pinte tanto a esa velocidad. No quieres verlo. Es que se acaba de escuchar a un bicho gruñir. No me extraña que pinte tanto a esa velocidad. No me extraña que pinte tanto a esa velocidad. Mira cuánta luz. Hay una triple salida. La habitación de la niña otra vez. Pero más guay. ¿Y por aquí qué hay? Cerrado. El perrito. La versión china de Hello Kitty. Bueno, la versión de chino, malve. Aquí no hay nada. Nada. Cajones. Ah, vale. Dale que te pego. Yo creo que le estás dando al revés. Faltará algo. Ah, la llave está. Bueno. ¿Para el gato? Ah, no. A lo mejor para el tío vivo. Es complicado a veces, eh. Pues no lo abras. Casi. Bu. ¿Ves? Funciona. Es que no había nada. Una pelota que se... Deja de jugar con la pelota. ¿Ves? 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 Pues aparentemente ya está. Bien. Tengo una pelota. Pues no está. Pues no, no está. Bien, pelotita, eh. A ver... Aquí... ¿El piano? ¿El juguete? Que piano. Lo tienes debajo. Aquí. Eso es lo que dejé yo al tío vivo. Lo dejé antes. Yo lo había visto. Me estimaré a otro. Bien. 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 El tronecito. La peoncita. La peonza se está viniendo muy arriba ¡Joder! ¡Ole, ole, ole! Mira, la casa de muñecas tiene modo noche ¿Cuánto fiesta es? ¡Toma! Le va el heavy Este tío vivo es un poco raro ¿Va mi paralítica? ¿No? Bueno Vale Puedes dejar de acercarte Es un abracito. Hola. Coño. Por fin paramos de dar vueltas. Me muero el móvil. Hola, payasete. Tiene la cara de abajo. Este era un piso especial. Como un piso de hueso. Pelo. A ese punto, he hesitated. ¿Esto realmente funciona? ¡F***! Estaba ya medio camino y, además, no es como si pudiera ponerlo todo en casa y olvidar todo. Pues nada, va a poner el pelo en el in. Yo no sé, si estamos haciendo un cuadro o Frankenstein, pero bueno. ¡Ay! ¡Joder! ¡Cotilla! ¡Franquil cuadro! ¡Franquil cuadro! ¡Franquil cuadro! ¡Qué guay! ¡Me siento observado! Ya me voy. La guerra de las muñecas. Sí, pero es una dura guerra, ¿eh? No hicieron prisioneros. A ver, qué maravilla. Estamos haciendo un zombie. Muy guapo. Quedan dos más. Ah, miro las... Sí, las notas. Vamos encontrando también las... ¡Joder! La forma de apilar. Muñecas. ¡Chaito! Derecha, izquierda. Derecha. Tú sigue, tú sigue. Tú sigue. Y si vemos que no funciona nada, por otra la vuelta y por otro lado. Eh, mira, ha cambiado. Y se va por aquí. Ahí hay una puerta ahora. Y aquí también. La última vez que vi funcionar uno de estos no he acabado muy bien, así que no voy a pasar por debajo. Esto a veces lo coge como quiere. Ya. Voy a pegar la pared. No. Pipa. ¿Por qué cada vez veo menos? Digo yo. Yo no veo nada. Sí, he cerrado. Está todo súper oscuro. Sí, no, es que vamos en círculo, ya lo sé. Vale, ahora todo está piado, ¿no? Vale. El tiempo vuela. Coño. No me apetece hacer otro cuadro. Ya me está costando bastante hacer este. ¿Y por aquí? ¿Y por aquí? ¿Y por aquí? Pues lo que más te guste. Por tanto, es igual. Está claro. Cierralos todos, a ver. Fácil de decir, ¿eh? Era. Es que será la pena para cerrar. Joder, eso es una potencia. Bueno, por lo que veo, ¿cómo así que hacer? ¿Vuelvo a entrar? A ver. Cierro las puertas desde dentro. Nada por aquí. Nada por allá. Vale. ¿Apagar la luz? No sé. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Vamos a intentar cerrar. Espera, ¿me hace el truco? No. Espera. A eso se le llamamos a la cabeza. A ver si hay algo por aquí. Aquí tampoco aparece, la verdad. Tú mirad por todo, no vaya a ser. Más, es que no hay ni música siquiera. Ah. Qué chorrada. Bueno, a lo mejor te dejaban abrirla cuando cerrabas todo. O lo que sé. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. La luz. ¿Qué? ¿Qué guay? A mí me gusta más con luz. A ver. ¡Coños! ¿Qué eres? Eso no ha muerto, ¿no? ¿Tú siempre piensas que está muerto? Sí. Es que después de juego al Resident Evil y me moríme unas cuantas veces. Está mirándome a ver si por atrás había algo. ¡Ey! ¡Puta rata! Que no hay. Voy a correría. Ahí. ¿Qué te pillo? Cuanta cosa, por Dios. Venga, aquí. Joder, a todas esas paredes no vale. No, no te deja que ir por ahí arriba, no. Ya aparece el gato. ¡Hasta el techo! ¡Venga! Con todo, venga. Ya aparece el gato. ¡Hasta el techo, venga! Ya aparece el gato. por aquí me parece que ya no se puede hacer nada no parece o si tiene que haber algo más entonces el techo y estás en la pared algo de lo que tiró el suelo la caja de saco y eso rojo de ahí échate para atrás no es nada nada para que nada no es nada y esto ¿Puedes darle algún número o algo? ¿No? ¿No hace gracia el dibujo de la rata? Sí, yo no te digo que no A ver, nada por aquí Pues tiene que haber algo está claro ¿Ya? Por algún lado, que no estamos viendo ¡Oh! Ah, los números de las ratas eran Sí, pero... ¿Qué? Ah, vale R, A, T No Sí, o sea, uff Vale, tú vete con la A Seis Ocho Ocho Y siete Sí, creo que sí Seis, ocho, siete Seis Vuelte para atrás O... Ve hacia la luz A mí siempre me dijeron que no Bueno, no dijiste que estabas muerto ya, pues... Ve hacia la luz Mmm... Esto es el infierno... Es el infierno, ¿no? Me gusta el pandita No sé si dejara de moverse mejor No sé si dejara de moverse mejor No sirve de botellas vacías, sólo tenemos bastante claro Sí 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 Vale Vale Un poco de luz nos traída más Gracias 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Toma! Hola Qué bien, pista para correr ¡Ay! ¡Jajajaja! Joder, toda la cara. Ah, esas no. Ah, sí. Deja la ola del mundo, por Dios. Siempre me estás coccionando. Yo te coarto. Bueno, sí, más bien. Aquí hay algo... No, no parece que haya nada. Eh... Hombre. Me parece el más grande. Sí, la verdad es que se está me veniendo un poco arriba. Agüita. ¿Qué? ¿Qué es eso? Acaba de encogerse. Se lo ha debido tomar a mal. Un bozal. El maldito no va a cerrar. Eh, yo también puedo hacer eso. ¿Ves? Pero puedes pintar. ¿No? Bueno, eso está bien. Te lo puedo mirar, aparentemente. Por aquí. Preocupante, sí, bueno. No lo tengo. No lo tengo. Lo de ese que aún tienes chispa, así que es chisposo, ¿no? No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. Bueno, vamos a hacer con nuestro cuadro menguente. Coño Ahí lo tienes en grande Guay Me está mirando Sí, todos te miran Y a mí me está rayando Esto parece un rollo de esos de ver con 3D Pues sí, todo rojo y verde Ya me he vuelto a echar otra siesta Arriba Otra vez aquí Eh, ¿cuánto marco? Sí, aquí falta algo Uy Voy a soltar la vuelta por aquí No, sí, lo voy a soltar Voy a soltar esto Y la ratita Y la ratita que se ha metido por aquí No sé dónde demonios lleva esto Porque no veo nada Pues vamos a ver esta puerta Ahí Ah, mira Por nada Se dio tus libros hasta las narices Mira que me loco loco Este cuadro es una maravilla Suena súper guay Por qué hay una habitación Anda, he cogido algo He cogido algo Vea, solo es la palanquita para otra caja Es la medicina de papá Papá era un santo Esto ayuda a la傷 a salir No, no toques eso Oh dios Estoy tan... Espera Estoy desculpado Estoy desculpado Estoy desculpado Otro 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 Vamos aquí Ya nos han vuelto a comer la carita Era un besito amoroso Cada vez te pasas más tiempo en el suelo Creo que el whisky tiene algo que ver Es la medicina de papá O menos mal que cogí antes la de... Ah, pues no Vale Es que el tiro le hago daño a alguien Si, no mola mucho Ah, pero ahora está abierta Si tú lo dices No, ya Un ratito No se puede ir, así que... Ah, cuadro al revés ¡Pon! 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 Si no la veo, no existe Déjalo estar Ya no puedo encender esa ¿Y no hay otra para encender? ¡Anda! ¡Pon! ¡Eh! ¿Arriba o abajo? ¿Arriba? Yo que sé Pues marchando arriba No tenía muy buena pinta eso A lo mejor seguir para arriba Ya tenías que ver la boca, ¿no? Esto mucho más por sí ¿Qué? Oye Hola ¿Qué es eso? La señora de antes Mira qué suerte No sé si suerte es la palabra Mucha suerte, sí Que no va Bueno, aquí ¿Y ahora aquí? Ah, y ahora no Debería ser aquí Pues no ¿Y arriba? ¿Tú? ¿Pak? ¡Papak! Uy, ¿dónde hay que ver de pasaco? No suena muy bien eso, ¿no? Ah, aquí hay un... El baúl de las batallas ¡Qué alegre! Ehh, no sé, ¿nos vemos? Pues sí No lo tengo nada claro, la verdad Vale, esto tampoco me gusta Está todo amigo chivo acá Vamos a ver Repetimos otra vez Maldito reloj Digo, jol Y dale con el reloj Tengo un problema, ¿eh? Me salté ese capítulo Barrio de sésamo, sí Este tiene pipas por todas partes Vale, y botellas también Anda Baby face También quedas Enfintorno muy estable Estoy totalmente de acuerdo Pero si te encanta ese cua... DRO DRO Mejor esto es como en cuanto a la prata o algo así No, me da que no, ¿eh? El cuadro sigue igual Yo creo que sí Maldito teléfono Ah, dale Ah, yo pensaba que era en plan... Espera, espera ¿Ves? Me decías Hay una ventana No me voy a poner una puerta secreta ¿Ves? Lo dije de primeras Que poco confías en mí Espera, que voy a llamar ¿A quién llamamos? Al determinador de ratas El 555 No sé qué Ay, cómo era Ojo, está por aquí el teléfono ¿Aquí había algún número de teléfono en el...? No Pues vamos a probar un 555 Sí, pero no me acuerdo del resto 5 5 ¿Ves? Ah, ya está Muy bien Son tres números Y creo que no era No, ya Vale Hay que llamar 3 y 3 ¿Ves? Cómo había cambiado el cuadro Ahora sí Sí, sí, sí Yo es que ya me estaba adelantando Como con lo de la estantería La cosa era tan grande La cosa era tan grande Ah, qué bien Ah, qué bien Ahora estamos en la parte de arriba Más teléfono Más teléfono Más teléfono Otro 3 y 3 Pah Un 853 Sí, eso aparece Sí, eso parece Sí, eso parece No, creo que el primer no lo cogió 8 5 Y 3 Vale 853 Pa Espera, que lo voy a empujar Antes estaba allí Ahora hay una muñeca ¿Y ahora qué? Pues volvemos a... Espera Esto es un poco raro Vale Ahora el teléfono vuela Y eso es lo que más te sorprende No, no me ves Me ves sorprendida 3, 5, 4 3, 5, 4 Vale Pero apagas tú, eh Esto me va a faltar para la pierna de palo Ya te digo Ah, mierda ¿Y ahora cómo ya vamos? Me han colgado ¿Te han dejado colgado? Uy Vale Bien Y esto va a hacer... ¡Aaaaaaah! Esto hasta parece normal Ah, es una alfombra Bien luz Se le quemó el papel Ahora está mirando para adelante Antes estaba mirando para el papel Es que yo creo que al principio estaba mirando para adelante No sé por dónde se había cambiado también Eh... Ya se empiezan a fundir las cosas Dios, en esta casa todo es de mala calidad Si eso hace que los muebles se fundan Por aquí nada A ver, habrá que encontrar a otra rata Ah Ah Haz un dedo Guay Por cuadro Final touch ¿De quién será? Un dedo Prefiero saberlo Un dedo Lo corté Es más fácil que ver un dedo Lo corté Lo corté Lo corté Lo corté Lo corté Lo corté Al menos ya no tiene la guerra de muñecas Ya no hay Pinceles Y ya solo nos queda una Vamos a ver si nos da tiempo a acabarlo Es el retrato de la mujer Ah, es el cuadro que decían antes de la mujer esa de negro No sé qué Blade in Black Vale, por ahí no Por ahí Se va de uno Se va de otro Es para mí que este juego cada vez se ve menos Yo creo que es los otros que a base de Vale, pues por aquí Ya lo dije Mira un pepino Vale Aunque yo veo cinco en la mesa Pero Vamos a ver qué es eso Toma manzanas Quería manzanas Toma manzanas Son unos poetas Todo se derrite en esta casa Eh, pero ahora se derrite yendo para el cuadro Ahora se derrite al revés Que es Drácula No sé Ahí va Toma Fija vaya piñata Es piñata de rata Aquí hay a gorra Toma Toma Por detrás de todo ya mejor Sí, mira Sí que es piñata de rata Sí Ya te lo dije Está sembrada hoy Vamos a pisarlas A pisar ratas Medio Que no había decía el otro Aunque bueno, todo hay que decirlo Lo estás flipando mucho Ah, son alfombras Es que en realidad los cuadros se fueron Ahora está el marco nada más Que de moscas Eh, no Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás No te cierres No te cierres No te cierres Adiós No quiero volver allá No hay más puertas No parece No Por el fuego dudo que quieras ir Pero ya no se puede ir Pues El fuego empieza a no ser tan mala solución No te convencía ayer en el Resident Evil Pero hoy sí, eh Es que esto lo ha visto Mira, un escape Podemos ir por aquí Sal por aquí Vamos Dicho, es la cortina Ya te digo Y con la ventana cerrada Que es lo mejor Toma Y nos quejábamos de las pinturas de antes No te digo Ah, vale, bien Entramos por el suelo ¡Yuhuu! ¡Ay! Ah Aquí nada suena muy bien Te digo la verdad Tampoco lo vas a ver venir ¿Y eso es mejor? Al menos no te asusta Te mueres y ya está O te asusta todavía más No sé que está subiendo por ahí Pero Guay, guay No puede ser nada bueno Si resulta que cae No lo sé No, parte que no ¿Qué es eso? ¿8? Sí ¿Ya está? Sí Ah, un montón de cuadros Vale Mira el... No sabía que me iba a caer Vio un trampoli Y te tiro hasta la piscina Y cuando parece que no puede ser más raro el juego Vale ¿Qué pone? Ah, son ventanas Ah, decía que lo pone ahí Ah Una ouija No, una ouija Yuhuu Será para poner números también No, pues no Una palabra Ah Espera A ver Si tenemos que encontrar algo por aquí Ah Tres, seis, tres Ocho, cinco, tres A mi mujer le encantaría tocarse Ah Tres, seis, tres Ocho, cinco, tres Pero es el que pusimos antes Ya De todas formas me parece que había más Tres, seis, tres Ocho, cinco, tres Nada Nada por aquí Y eso, pues Ah ¿Por aquí tiene que haber algo, no? Ya no puedo devolver Maldición Nada por aquí Nada por allá Eh Vale, esto me lo vamos Oh, no me dejan A ver ¿En qué quedamos? Vale Ah Si hago Si me acerco Se pone aquí Ah, espera Ahora sí que puedo empujarla Si me alejo Vuelve aquí Pues nada Tira para adelante Es mucho cual Parece que voy a llover Lo que va a pringar Eh, se me atrasco con algo Creo Ah, es que ahora ya puedo seguir por aquí Vale Estoy teniendo un problema técnico por aquí Ahí Mira tú Debe ser la parte más limpia que hemos visto en todo el... Sí, probablemente Y la entrada Bueno, el papel higiénico de madera no me convence Y el cuchillo con sangrentado tampoco Oco, ¿no? ¿Qué? ¡Aperta esta punta! ¡Aperta! 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 ¡El pido es... Oh, Dios! ¡No! No, 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 no! ¡¿Qué has hecho?! ¡No! ¡No! Igual no hay agua Espera, lo mítico de las duchas Y mira que lo dijimos antes Yupi Vale, que en el agua de la bañera suele haber mierda, pero... Esto es otro nivel Bueno, ya está bien, ¿no? No, tengo que volver, no me deja Espera, que esto es como un submarino Ya me han hundido ¿Puedo verlo otra vez? Vale, ahora está todo inundado Vale, yo creo que simplemente se ve un poco la pinta Bueno, un poco por ser suave, claro ¿Dónde está? Bueno, y ahí algo flotando ¿Qué es eso? Un ojo Ah, guay Lo que le faltaba al cuadro, creo Chupi ¿Qué es lo que estoy haciendo? Qué cachondo es Lo hagas Lo hagas como un acuerzo Hacía como un mascar Un monstruo Pero al menos Tiene algo hermoso De todo este malo Si tú lo dices. Pues nada, venga. Al cuadro... Drito. Alá. Qué cuchada. Eh, mi cuadro... Te han robado. ¿Esto es una puerta? No. A ver, vamos a mirar los cojones de por aquí... No hay nada. ¿Qué es eso? Es una ficha. Ah. Se ve que quieren volver a encontrar fichas o algo. Busco lo bien que se ve. Ya. Ahí, coge este sí. Si, si. Si, es que el era así tarda un poco desaparecer. ¡Yupi! Espera, espera, espera. ¡Pah! Ah. Uy. Uy. Pero... ¿Qué? ¡Demonios! Pues nada. Ahí va. La habitación de la niña. ¿Ahora qué? ¿Vamos a hacer un resumen de cosas raras? ¡Qué montón de osos! No te digo. ¡Hala! Una superrata. Tendría que hacer algo ahí todavía. Tendría que hacer algo ahí todavía. Que hay un supercuadro aquí. Ah, el que me mira. Vale. ¿Algo en la estantería? Sí, a ver. No aparece. No, porque este ya está todo. El móvil este tampoco. ¿Dónde miras? Tú. Está mirando solo. ¿Cómo hago lo del carrusel? Que por cierto está encima de la mesa. Pues sí. Le faltan los caballitos que están ahí tirados. Ahí está. Hay una ficha. Ahora me imagino que se generará otra habitación. ¡Ole! Qué artístico. Y ahora se generará otra habitación, supongo, o algo. Eso sigue siendo lo de la niña. Ahí está. Qué divertido. Está vomitando cosas. No parece que haya nada. Aquí en algún momento debería haber una moneda o algo. Una ficha, vamos. Pues no sé, ¿dando cosas por ahí tiradas? No sé, es que no veo nada. No sé, es que no veo nada. Por aquí nada, por aquí nada. Le ha salido una planta a la casa. La típica piedra. La típica piedra. No la veo. ¡Ah! Eso que brilla. No. Ya lo vi. ¡Shh! ¡Tutto! ¡Hala! Vale. Venga, fiesta. Ya te hemos hecho eso y ya te hemos hecho eso. No se conocen de estos, falta el otro. Ahí. No, esta es el de este. No, esta es la misma. ¡Hala! Lleven fichas. Ah, por aquí. Vamos, el piso de arriba. Pelotita. Pelotita desaparece. Ahí está. Es una forma difícil. No, no había mucho sitio tampoco. ¿Y por aquí abajo? No, por detrás de la escalera. Ahí hay otra. Espera. Ah, este es el mismo baño de antes. Sí. No hay nada, ¿no? No aparece. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Seguimos eso... No hay nada. A ver, aquí hay algo diciendo, vaya, a ver si voy a enojar de abajo, entonces, nada por aquí, esto yo creo que es como una especie de pista, puede que se te vaya la cabeza, o simplemente da vueltas, vale. Ahí, no, espera, ahí a la derecha, no, no es, vale. Espera, quédate ahí en la... Está pasando algo. No sé qué, pero algo pasó. Mira, para la derecha, a ver ahora. No, decía para la esquina. Sí, ahora yo estoy aquí. Aquí tiene que haber algo más. Ah, mira. Fecha negra. Cuadros y las ollas, bien. Más cuadros... Ah, acércate a la mesa de... ¿La cogió? Sí, sí. Me pareció que había otra ficha. Ah, es que tengo que volver a dejar un peso aquí. Fue por eso. Ahora sí que la ha cogido, creo. Bueno, yo creo que nos podemos ir, ¿no? Sí, yo ya te dije que me volvieras la mesa. Buah, qué montonazo. Yo te digo. Menuda fiesta. ¿Y ahora? Ah. Mi favorito. ¿Aquí está? No. Por aquí no se puede ir, ¿no? No, no. Ah, por aquí. No, tampoco. Espera, ¿mejor por el otro lado? ¿Por el otro lado por dónde? Oye. Por ninguno. Está ahí. Pues espera ahí. Vamos a ver. Pasa algo. Que se me va mucho la pinza. Qué bien. Mira cómo alate. Pero mucho. No, no. ¡Ah! Y listo. Y cuadro completo. ¡Sí! ¡Eso es todo! Es maravilloso. Perfecto. Una preciosa ya, sí. Ah, toma por saco el cuadro. Pues ahora me he enfado. Y ahora lo piso. Ahora hay que destruirlo, ¿no? Las otras 200 millones de versiones. Sí, son dos iguales. No te rías. Pues igual sí que es un infierno. Pues sí. Pues estás viendo siempre el mismo cuadro. ¿Y ahora qué? Vuelvo a estar otra vez en la casa normal y corriente. Sí, esta es la casa normal y corriente. Creo que es hora de escaparse de aquí. No me van a dejar, ¿verdad? No. Más o menos que no. Me la pedí de haber dicho más alto, pero no más claro. Ahí está la cena. Por aquí hay un montón de lamentadores de pino. Es una pared navideña. Es una pared navideña. Baño. Sótano. Cerrado. Cerrado. Vamos a ver si hay relay o algo. El dormitorio. El dormitorio. Reventado. Un poquito. Mira. Pero no hay disco. No. Falta el disco, sí. No. No. Es una vela. Es una vela. Es una vela. Curioso O sea, que en los créditos estás encerrado en la casa Te vas a casar Vale, ya está acabando Decrece la sombra de los papeles a la izquierda Si, prenda, ya queda un ratillo Ya está Ah, se acabó ¿Pero podrás salir de aquí? Por el final es así ¿Es un final sin final? Mira, aquí hay una llave Sí, la llave del estudio, como siempre Vamos al estudio Que es donde está el cuadro, ¿no? Sí Aunque ahora ya no hay cuadro Tampoco hay... Botellas Vuelta a empezar Ahí está, ahí está al final Pues nos lo hemos acabado en atacada Muy largo no era, ¿eh? Sí, esto ya lo vimos Pues se acabó Bueno, pues hasta aquí nuestro directo de Noche de Terror Aunque más que terror fue psicodélica Sí, un poco rayada Bueno, mañana volveremos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!